En lo más profundo de los bosques de Luisiana, hay un paraíso que solo unas pocas personas conocen. Os presentamos a los habitantes del Santuario de Chimpancés más grande del mundo. Los hay raros, rebeldes y también traviesos. Pero pese a sus diferencias, todos son unas auténticas monadas. Santuario de Chimpancés se estrena el viernes 16 de octubre, solo en Disney+. ¡Gracias!